La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Órale pues ya, 6 de la tarde, 22 minutos tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle en cada oportunidad que tenemos, especialmente el día de hoy, que arrancamos ya semana, en este lunes ya 18 de abril. Oiga, hágame usted el favor, lloviendo, bueno, algunas gotas dicen ahí, en pleno mes, decía mi abuela, que en paz descanse, ¿verdad? Dice, ¿cuál? Las dos, lamentablemente. Y le digo que decía que, y espérate, ¿verdad? Se refería pues al calor y cómo agarra vuelo cuando se trata pues de los cambios de la temperatura. Saluda también a Perfecto, porque a él corresponde el santuario, le estamos iniciando este ejercicio de la semana número 16. Hay en la marca de hoy, el día 109 y la distancia es de 257 días. Y contando, hay poquito más de un mes en oportunidad para que quienes aspiran, poquitos, alrededor de 8 mil candidatos en el estado de Zacatecas, puedan ocupar un cargo una vez que hayan logrado la confianza de la ciudadanía. En nombre de Chuy Esparza, en la profesión técnica del programa, un saludo. El que le habla a usted, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas de Aldíbar. Estamos ya preparados y hoy, bueno, con una noticia muy interesante que, sin duda alguna, no cimbran al estado. Creo que la mitad de la gente que piensa y opina en este estado sabía de lo que podría pasar con el tema de David Monreal. Y bueno, como se suponía, se dio por mayoría de cuatro votos. Y bueno, déjeme decirle a usted que la sala superior del tribunal, bueno, pues le regresó por mayoría la candidatura a gobernador, pues, por movimiento de regeneración nacional, Morena. Argumentan, dicen ellos, bueno, final de cuentas, sí cometió una infracción. El asunto se regresa al Instituto Nacional Electoral, quien habrá hoy de valorar la falta y también habrá de imponer la sanción correspondiente por la sanción extemporánea en los informes de gasto de precampaña. Ya vimos ahí algunas reacciones, sobre todo de los de enfrente, que dice, bueno, ahora sí, vamos al debate y vamos a la campaña. Pero bueno, esto, además de otros temas que vamos a abordar con usted, le comento que a solicitud de la Secretaría de Educación en Zacatecas, entregó el gobernador a aportación de escuelas públicas a la Cruz Roja Mexicana. Informa también el gobernador que instalará un comité para mejorar infraestructura educativa en Zacatecas. Zacatecas llama Miguel Torres a recuperar el estado del atraso y el abandono. Le recuerdo a usted que Miguel Torres fue anfitrión de un evento, pues, de talla nacional. Y más adelante le voy a comentar los detalles. Zacatecas merece unidad, inclusión y paz, dice Alejandro Tello. Tendremos algo de información. Le comento que hoy en el estudio está Julia Olguín Serna, candidata por el 13º Distrito, en apoyo del PRI y el Partido Verde, a la diputación local. Y vamos a platicar con ella cómo se define, cómo la ha tratado la ciudadanía en este recorrido, en estos días de campaña y qué espera de aquí al 5 de julio, entre otras cosas que vamos a charlar con ella. Le comento que ayer también estuvo aquí Ramiro Mojarro. Él es, bueno, representante de la Federación de Clubes Allán en San Antonio, Texas. Y también le comento que es presidente del Club Lazos Jalpenses, estuvo aquí. Le hicieron mejoras al asilo de ancianos, sobre todo le mejoraron el asunto del agua caliente y otras cosas. Y hay un reclamo ahí a las autoridades que no les quieren apoyar. Por lo pronto le están pidiendo la condonación del servicio de agua que recibe este espacio. Que, bueno, entre comillas, mantenemos muchos y que a la vez no lo hacemos, porque no hay una cuestión ahí seria o formal. Le comento que también Ramiro Mojarro entregó también un número importante de camas y otros accesorios que fueron también resultado de una donación que hiciera también una persona de Estados Unidos, que le voy a platicar el día de hoy y que creo que vale la pena también tener esto muy en cuenta. Encuentran sin vida a un profesor. Corren ahí rumores. Este profesor estuvo, mire qué triste y lo que es estar lejos de la capital. Estuvo por espacio, imagina usted, cinco de la mañana, que más o menos se crea o se presume, se dio este hecho de sangre o de violencia que, bueno, pues se marca o se suma a los que hemos tenido en los últimos días aquí en Jalpa. Pero imagina usted, cinco de la mañana, era todavía la una de la tarde y el cuerpo, bueno, ya estaban, por cierto, la gente de servicios periciales, pero ahí en la banqueta la gente pasaba y veía el cuerpo inerte de este profesor oriondo del Estado de México de tan solamente 28 años de edad. Se presume que fue un pleito, lo que al final de cuentas le ocasionó la perdición de la vida, pero no hay más detalles de esta información. Por lo pronto sí fue una gran expectación la que se dio en el municipio de Jalpa. Le comento que exhortan a ponerse el corriente en los contratos del agua potable y otras informaciones más. Pero si le parece, vamos al tema. Le comento que a solicitud de la Secretaría de Educación, el gobernador Miguel Alonso Reyes entregó a la Cruz Roja la aportación de las escuelas públicas pertenecientes a esta dependencia por un monto total de dos millones cuarenta y seis mil seiscientos veintisiete punto setenta y cuatro pesos al participar en el acto de honores a la bandera junto a los funcionarios públicos que sirven a la sociedad dentro de la Secretaría de Educación. El gobernador aseguró que día a día se trabaja en esta dependencia para ofrecer mejores programas educativos y de calidad. Hablo de este y otros temas que son de relevancia para el Estado de Zacatecas. A todo nuestro equipo de la Secretaría de Educación de la SEDUSAC. En este inicio de semana, me da mucho gusto en día lunes, en los honores a la bandera, que semana tras semana ustedes realizan y que lo hacen como una muestra latente, patente del compromiso cívico que tenemos con todos los niños y jóvenes zacatecanos, que a través de esta extraordinaria e importante dependencia del gobierno de Zacatecas se trabaja y se trabaja bien todos los días para que la educación en nuestra entidad sea cada vez una educación con mayor calidad, con mejores y mayores contenidos. Pero como decía también, y le agradezco mucho a licenciado Carlos Sinojosa, presidente de Cruz Roja en Zacatecas, que se inculquen valores, principios, compromisos en los niños y jóvenes para que podamos entregar a la sociedad zacatecana, como lo hemos hecho a lo largo de casi seis años, generaciones de alumnas y alumnos, cada vez con mejor formación, con mayor calidad, con mejores instalaciones, con mejor equipamiento, como parte de este compromiso en un eje que desde el primer día del gobierno y hasta el último no soltaremos y seguiremos impulsando, que es el eje de una educación de calidad, de un Zacatecas con una calidad en la educación que permite y ha permitido, estoy seguro, ha sentado bases sólidas para el crecimiento de nuestros jóvenes y niños zacatecanos. Le aprecio mucho al secretario de Educación, a Ovaldo Ávila Ávila, que en esta mañana nos convocara y convocara a todo mi equipo de la Secretaría de Educación, de oficinas centrales, de distintas áreas, a los jefes de región. Un momento que dijo que se han buscado los mecanismos para apoyar a esta nueva institución desde el gobierno del Estado y que afortunadamente año con año se han incrementado propiamente los apoyos. Pues el jefe del Ejecutivo dijo que desde el primer día de su gobierno uno de los principales compromisos fue el de mejorar las condiciones de los programas, tanto en su forma como en su contenido para asegurar, bueno, pues una mejora precisamente en la educación. Y bueno, también le comento que el gobernador, con el objetivo de instalar un comité conformado por la Cámara de la Industria de la Construcción en Zacatecas y las instancias gubernamentales, sobre todo la federal y la estatal, en el que se dará seguimiento al programa Escuela al Cien. El gobernador Miguel Alonso se reunió con el director del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza. Informan pues, o informa el gobernador, que instalarán un comité para que mejore la infraestructura educativa en Zacatecas. Usted sabe que hoy las escuelas, si no tienen el apoyo de los padres de familia o de la sociedad, difícilmente crecen y los recursos sí llegan de la federación, pero llegan, la verdad, que solamente algunas cuantas. Gracias a la coordinación, pues, entre las diferentes esferas de gobierno y con la participación decidida de la Cámara de Industria de la Construcción, quienes apoyarán, pues, de manera técnica los proyectos, se podrá dar continuidad al programa Escuela al Cien. Y bueno, déjenme decirle que en Villanueva este fin de semana fue interesante porque, bueno, los resultados de los gobiernos del PRD son los que hablan por nosotros, no en vano las muestras de cariño que se han ganado Miguel Torres Rosales, el profe, a lo largo y ancho del territorio, en lo que corresponde al distrito décimo primero. La figura de Torres Rosales convocó a los habitantes de Villanueva a refrendarle el apoyo a su proyecto rumbo a la legislatura local. Además de los habitantes de su distrito, Miguel Torres reunió en un solo escenario al presidente nacional del PRD, Agustín Basave, y al candidato a la gubernatura del Estado, Rafael Flores Mendoza, y al ingeniero Arturo Ortiz Méndez, presidente estatal del PRD, quienes confirmaron el compromiso de los hombres y las mujeres de izquierda a trabajar juntos y unidos y cohesionados para dar los mejores resultados al PRD, pero sobre todo al Estado de Zacatecas. Los candidatos de la alianza PAN-PRD recorrieron las principales calles de la cabecera municipal en Villanueva, se acercaron a la gente, se destacó el trato familiar con el que el profe Miguel se dirige a los moradores de su municipio, y bueno, pues ahí ya se imaginará, una estrellita quiere Miguel en torno, pues, a este evento que tuvo, que habrá que reconocer, porque la presencia de figuras nacionales siempre es algo atractivo. Pero bueno, en Zacatecas le comento yo a usted que Alejandro Tello Cristerra, candidato a gobernador de la alianza Zacatecas I, que va PAN, perdón, va PRI, Correjo PRI, Partido Verde, Partido Nueva Valencia, se pronunció para construir un Estado con valores en paz, unido, y donde todas las visiones sean incluidas. Al encabezar la rodada ciclista que se realizó en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, Tello Cristerra dijo que si se trata de tomar las calles de la ciudad, hay que tomarlas de manera política, con causa, con actos positivos, dijo él, sobre todo, de forma pacífica y que promuevan, pues, la integración familiar. Esto dijo Alejandro Tello en su participación. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, simplemente el mensaje que este tipo de actividades nos deben de dar es que se pueden tomar las calles, se pueden tomar las calles pero en son de paz, con la familia, hacer deporte, hacer cosas positivas. Efectivamente, en el marco hoy del Día Mundial de la Bicicleta, aquí estamos, en esta rodada. Gracias de verdad a todos ustedes. Créanme que son mensajes positivos. Lo que Zacatecas necesita es unidad. Lo que Zacatecas necesita es, como bien lo decía Jorge, integración. Domingos familiares, pero por qué no también sábados familiares, como ellos lo hacen miércoles de rodadas. Y hoy, aquí tenemos con nosotros a nuestra próxima presidenta municipal de la capital, a nuestro próximo presidente municipal de Guadalupe, con los respectivos sindicados. Y yo estoy seguro que en coordinación con el gobierno del Estado, vamos a activar esta gran metrópoli, esta gran concentración de nuestro Estado. Necesitamos generar deporte por la salud. Necesitamos generar deporte para alejar a nuestros jóvenes de las adicciones, de los vicios. Necesitamos generar deporte para generar armonía, unidad familiar. De verdad, se los aprecio, se los agradezco. Y yo les quiero pedir un fuerte aplauso, pero para todos ustedes, que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias. El presidente de la Asociación Estatal de Ciclismo, Jorge Romo, felicitó al candidato por esta iniciativa y se dijo dispuesto a construir con su esfuerzo a fin de que desde el gobierno se promueva el deporte y la integración familiar con acciones como esta. Y bueno, rápidamente le comento que en las instalaciones del auditorio de la Escuela Primaria de Lobardo Reynoso, aquí en Jalpa, se llevó a cabo el acto cívico en el cual miembros del Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, hoy el INE, y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tomaron protesta de ley a los ciudadanos que salieron sorteados para colaborar como miembros de la mesa directiva de Casilla, acto en el cual se recibieron también su nombramiento oficial. En el acto, bueno, pues ya se han realizado algunos municipios, es la primera vez que se lleva a cabo en Jalpa un evento de este tipo. Bueno, el profesor Telfino Herrera platicó precisamente para los micrófonos de Pulso Noticias y habló sobre la importancia y los detalles después de esta toma de protesta a funcionarios. Buenas tardes, un evento en Jalpa del INE y de Líos. Así es, un evento que organizamos con el apoyo de los supervisores y los capacitadores que se llama Toma de Protesta y Entrega Nombramientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. Este evento se realizó el día de hoy aquí, el día de mañana está programado uno a las 5 de la tarde en OCHE, otro a las 5 de la tarde en Jerez y a las 11 de la mañana en Teletón. ¿Con esto se le da seriedad al proceso de los funcionarios de Casilla? Claro que sí. Aparte de la seriedad, consideramos que la participación de cada uno de ellos es importante. Se nos haría más simple y más sencillo llegar a su domicilio y decirle, aquí está su nombramiento. Pero el hacer este evento es darle importancia y darle un valor cívico. De hecho, eso sirve de ejemplo para las familias de ellos, invitar a sus hijos y decirle, mira, mi papá está participando. La parte del trabajo está cumpliendo como funcionario de Casilla. Muy bien, ¿algo más que decirle? Quiero decirle a mi mujer, mira, mi mamá está participando, porque le tocó ser funcionario de Casilla, precisamente. Y bueno, pues así van a verse muchas caras, no nomás su mamá, su hermano y algún otro pariente o amigo que estará participando en esto, que es siendo alguna obligación cívica. Pero bueno, déjeme cambiar de tema y déjeme darle la bienvenida. Está con nosotros aquí en el estudio una persona que nosotros conocemos, que usted también conoce. Ella es mujer, ella es madre, ella es abuela, ella es exfuncionaria, ella es migrante, ella es una mujer hábil, es política, es atenta, ella es incansable y ella es Julia Olguín, candidata a diputada por el 13º distrito. Señora Julia, un gusto, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Juan? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio. Candidata a diputada del Distrito 13. Así es. ¿Cuántos municipios conforman este distrito? Son seis maravillosos municipios. Joaquín Amaro, Guanusco, Tabasco, Jalpa, Nochistlán, Yapulco. Ese domingo que les dieron la oportunidad de entrar en la etapa de campaña, Julio Guín ha estado presente ahí en esos municipios. ¿Cómo la han tratado? ¿Cómo le ha ido? Platíquenos. Bueno, pues me han tratado de maravilla. La verdad es que estoy muy agradecida con toda la gente por esta bienvenida que me han dado, porque me han permitido entrar en sus hogares y eso, la verdad, José Juan, no se paga con nada. Yo me siento muy contenta y muy agradecida con toda la gente de este distrito. ¿Cómo es un día de campaña, un día de actividades de Julio Guín? Porque no va sola. Usted habla mucho en su discurso, lo vi ayer, que tuvo oportunidad de acompañarla. Tres de tres. ¿Cómo es un día de campaña? Así es, bueno, nosotros hemos estado trabajando día con día, haciendo visitas domiciliarias y efectivamente manejo tres de tres. En principio, tenemos nuestro candidato a la gubernatura, que es Alejandro Tello, y en cada municipio tenemos diferente candidato a presidente municipal y obviamente su servidora, Julia Holguín, candidata a diputada local. Un distrito que es un mosaico interesante, muchos candidatos, muchas propuestas. ¿Cómo le hace, Julia? ¿Cómo se junta? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se lleva con los candidatos a presidentes municipales? Bueno, pues afortunadamente bastante bien. Tenemos en Joaquín Amaro, tenemos a Chabelita, que la saludo con respeto y con mucho cariño. Va a la vanguardia, vamos trabajando bastante bien y bueno, nos llevamos de maravilla. Al igual que en Guanusco, con Rosa Isela, una mujer trabajadora, prudente, tenaz, eficaz y de la misma manera nos llevamos absolutamente de maravilla. Así que tenemos dos mujeres, tres mujeres. La otra es Chayito, que igual, de la misma manera, trabajadora, emprendedora, es de Apulco. Y con los caballeros, ¿cómo le va? Bueno. Porque además hablamos de una cosa interesante, Tabasco y el caso concreto de Nuchislán lleva figuras que conocen ya de asunto de la política. Sí, así es. Bueno, en Tabasco, por supuesto que toda la gente conoce a Jaime Limón, que en su administración anterior hizo un trabajo ejemplar y que ahora, bueno, la ciudadanía se lo está reconociendo y tenemos efectivamente puros aciertos. A donde quiera que nos presentamos, que vamos, la gente nos recibe con mucho cariño, con mucho agrado, nos permite entrar en sus hogares. Y bueno, pues eso sí nos pone en ventaja. Por otro lado, ¿qué podemos decir de Moisés Ornelas? Todo mi respeto, mi admiración, es un hombre también tenaz, de trabajo, un hombre honesto y que la gente definitivamente lo adora. Lo ven definitivamente como un rey, ¿no? Definitivamente yo agradezco a todos los nochestlenses, al igual que a los tabasquenses, de ese cariño que a mí también me dan. Y hablando de cariño, Jalpa, con Julio Línea también. Jalpita la bella. Bueno, pues aquí en Jalpa hemos sentido hasta el día de hoy la aceptación de la gente. El profesor Saúl es un hombre trabajador, es un hombre honesto, y hemos trabajado de la mano conjuntamente, casa por casa, visitando a la gente. Y de alguna manera, también, ¿qué les puedo decir? Jalpa lo conoce mucho mejor que yo al profesor Saúl. Y bueno, sin ninguna dificultad, caminamos tranquilamente, y lo hemos hecho bastante bien. Jalpa siempre es para mí muy especial este lugar, mucho muy especial anteriormente. Yo he estado por acá ya varias ocasiones en Jalpa. Aquí tengo mi casa, José Juan. Yo tengo aquí mis amigos, mis amigas, y la verdad es que no es nuevo para mí Jalpa. Conozco la situación de Jalpa económica, su desarrollo político social, y bueno, pues estoy contenta y feliz de poder ser una digna representante de los jalpenses y de todo el distrito. ¿Y cómo le va con el asunto del género, de ser mujer? Para nadie es conocido que este 13º distrito lo conforman más de 80 mil ciudadanos, de los cuales más del 50% son mujeres. Así es, mira, afortunadamente soy mujer y me siento muy contenta de serlo. Y bueno, de alguna manera creo que con el respaldo de las mujeres habremos de lograr el objetivo de llegar a la curul. Julia Gil, del Partido Verde, pero lleva alianza el día de hoy. Así es, yo soy del Partido Verde Ecologista de México y vamos en coalición con el PRI. Sí, con el PRI. ¿Y cómo lleva, Julia, la relación con Tello? ¿Cómo es ese desempeño de la campaña? Bueno, mira, afortunadamente soy mujer de trabajo, y cuando uno es gente de trabajo, donde quiera cabe. La relación con nuestro candidato Alejandro Tello es una relación de paz, es una relación de trabajo, es una relación absolutamente muy cercana. Es muy cercana y esto de alguna manera nos permite que a futuro podamos traer beneficios para el distrito. Muy bien. La gente le pregunta de repente, ¿Quién es Julia Ulguín? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho en el asunto? ¿Cómo platicar de la vida? ¿Cómo definir a Julia Ulguín? Bueno, efectivamente, mucha gente pregunta ¿Quién es Julia Ulguín? Muchos me conocen y algunos otros no, porque las generaciones pues van avanzando, ¿no? y efectivamente yo al momento de mis presentaciones les digo quién es Julia Ulguín. Julia Ulguín es una persona trabajadora, honesta, capaz, eficiente y de alguna manera que tiene el deseo de ayudar a su gente, participar con ellos y hacer lo mejor posible para que todos los municipios que corresponden a este distrito tengan un buen desarrollo. Julia Ulguín es una persona que quiere luchar, va a luchar por los demás. Y bueno, es un compromiso porque luego la gente pregunta, ¿no? en el tema de los diputados no de hoy, sino de toda la vida oiga, ¿y usted sí va a volver? ¿no se encuentra con esas interrogantes? Sí, por supuesto, a cada momento y a cada lugar que llegamos todo el mundo me pregunta ¿y usted sí va a regresar? y mi respuesta es no voy a regresar porque aquí estoy y porque aquí me voy a quedar aquí vivo y aquí estaré con ustedes una vez que me favorezcan y me den su confianza y llegue al Congreso del Estado yo permaneceré aquí. Le llama la atención de alguna manera a Julia Ulguín toda la diversidad toda la propuesta que hay hoy en el tema político en el caso concreto de Jalpa hay siete aspirantes a la presidencia municipal tengo entendido que en el caso de la diputación no es igual pero bueno los partidos están ahí y solamente se requerirá uno ¿cómo hacerle para que la gente voltee a votar a votar por Julia Ulguín? Bueno pues definitivamente decirles que soy una mujer de trabajo soy una mujer honesta no soy una mujer de poses soy una mujer auténtica natural soy una mujer como cualquier otra mujer de los municipios no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia entre ellos y yo yo he vivido lo mismo que la gente vive día con día soy una mujer que al igual que ahora mucha de la gente vive en la pobreza soy de esas mujeres que también las ha padecido entonces bueno pues conozco las necesidades que tiene la gente las he vivido las he sentido y por tanto bueno eso me identifica muchísimo con toda esta gente Muy bien señora Julia hay más de 40 días por delante la vamos a ver muy seguido por aquí está su casa nos dio gusto saludarla hoy en subsecuente si nos gustaría saber cuál es su propuesta cómo va a convencer a la gente en el tema de los compromisos pero bueno serán otra ocasión quisiera agregar alguna otra cosa para hacerle esta charla bueno José Juan pues te agradezco mucho la invitación y con mucho gusto cuando tú me invites yo estaré por acá mandarle saludos a toda mi gente bella del distrito decirles que gracias por toda su confianza su apoyo su cariño por recibirme en sus hogares tanto en Joaquín Amaro Tabasco Guanusco Jalpita Nochistlán Yapulco muy agradecida con todos ustedes y espero que para el día 5 de junio nos favorezcan con su confianza muchas gracias Julio Guín Serra ahí tiene usted candidata a diputada por el décimo tercer distrito y más por supuesto más adelante conoceremos más detalles de esta propuesta que es una de las que hay precisamente para escoger el próximo 5 de junio y bien déjeme decirle a usted que Club Lazos Jalpenses de Texas está en pro del asilo déjeme decirle que en las instalaciones del asilo de ancianos de aquí de Jalpa miembros del Club Lazos Jalpenses de San Antonio Texas se hicieron presentes para la entrega de un apoyo especial en función del compromiso que han manifestado con los ancianos que viven en esta institución el señor Ramiro Mojarro déjeme decirle a usted presidente del club manifestó que es muy gratificante poder ayudar al pueblo en donde es originario a través del trabajo que realizan en los Estados Unidos como Club Jalpense y en esta ocasión trajeron 14 camas hospitalarias con colchones especiales para adultos mayores realizaron también la instalación de dos boilers solares y uno de gas el arreglo de la tubería de agua de la casa para que los abuelitos pudieran tener agua caliente déjeme decirle a usted que las camas estas hospitalarias y sus colchones fueron donadas por un amigo nuestro que es el amigo Monty Monty Reed le decimos nosotros ahí alguna vez habrá ya la oportunidad de poderle comentar a usted pero es un agente que ha venido a Jalpa que lo llevaron a conocer el asilo le colmovió este tipo de cosas y bueno hizo ya su aportación le comento que Ramiro Mojarro también dijo que mandaron hacer seis bancas para la capilla y se les dotó a los adultos mayores de sillones para descansar en sus habitaciones con sus respectivos juegos de mesas de noche para la oficina se dotó con una computadora y también con una impresora pero vamos aquí con algo de audio y de imágenes sobre lo que manifestó Ramiro Mojarro precisamente en esta visita al asilo de Jalpa nosotros no queremos venir aquí que nos traigan aquí no el punto no es ese el punto está cuando nosotros vemos una necesidad en el pueblo poderla platicar con alguien y poderla discutir y poder encontrarle una solución y nosotros no le queremos hacer todo el paquete del pueblo a la administración porque sabemos que no hay tantos fondos también pero si creemos que trabajando juntos con nosotros si podemos hacer grandes cosas con Efraín hicimos muchos proyectos a través del programa 3x1 lo mismo con Edga y este Edga nunca nos peló nos pelaba nada más cuando necesitaba cuando necesitaba un proyecto y que esto y de nuevo no estoy hablando mal yo sé que teníamos muchas ocupaciones y lo entiendo perfectamente nada más que uso un poquito de comunicación y poder discutir y ver qué son las necesidades de ustedes y qué es lo que nosotros desde allá como dicen los toreros es más viviendo la barrera el que está dentro del torero ya no hay a la orilla anda el pobre y en este caso ustedes serían los toreros y nosotros ya a lo mejor podemos ver con un poquito más de claridad ciertas cosas pero tampoco nosotros no queremos meternos en la política nuestra idea no es eso nuestra idea es ayudar a nuestro pueblo y poder si es posible ayudar y en este caso el asilo creemos que es sumamente importante es sumamente importante políticamente hablando para ustedes porque así lo es pero también como personas y como seres humanos que son al igual que nosotros yo creo que sienten bonito el ayudarles a su pueblo bueno déjame decirle que Ramiro Mojarro tuvo una dinámica que me pareció muy acertada en esta vez que vino e invitó a todos los candidatos a la presidencia tengo entendido y la idea era hacerlos partícipes de un compromiso en el futuro quien llegue a él no le importa como club si llega el PAN el PRD el PRI el Verde Nueva Alianza el PES el que sea él lo que quiere es que se haga un compromiso para apoyar precisamente este asilo al que todos le hemos dado la vuelta y que hay que decirlo con voz fuerte el Club de Leones pues ha dejado ahí a la deriva de un comité precisamente que este ha cambiado de manos y todo lo demás y lamentablemente el Club de Leones de Jalpa en vez de ser un ejemplo positivo si es un ejemplo porque difícilmente hay unas instalaciones como esta pero es un ejemplo de lo que no debemos de hacer en el futuro que hacemos construcciones muy grandes o proyectos muy grandes que requieren de muchísimo mantenimiento y al último los abandonamos pero bueno será un tema que no es la fecha para abordarse tan directamente pero sí hacerles unas reflexiones a quienes hoy quieren entrar en la vida y en la sociedad apoyando y haciendo buenas obras creo que el Club de Leones debe valorar eso a la sociedad también y debemos impulsar más las labores especialmente del Club de Leones perdón bueno las labores del asilo de ancianos que le digo la primera situación que no se concibe es que no hay una formalidad no sabemos cómo está constituido como tal el Club de Leones sí es una asociación civil pero quien lo maneja ¿verdad? cómo y quién lo determina ¿verdad? entre otras cosas que vale la pena reflexionar por lo pronto enhorabuena por este señor por todos los jalpenses que de alguna manera participaron para cambiar en la vida a los viejitos que están ahí en el asilo de ancianos de Jalpa y bueno déjeme decirle que a quien nos están cambiando la vida es a Jalpa y ayer digo ayer por mantenerme pues en este domingo muy temprano bueno pues la mañana vecinos del barrio del Rosario se sorprendieron con el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples lesiones y estaba tirado frente a los departamentos conocidos como los departamentos naranja allá en el barrio del Rosario le digo que este hallazgo detallaron fuentes policiales y vecinos del lugar se dio prácticamente por los transcentes se presume estaba ahí en el lugar desde la madrugada de este domingo hasta las casi 13 horas del día el personal de servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia no había llegado al lugar de los hechos todavía pasadas las 10 de la mañana mientras que la policía ministerial pues se acordonó el área pero imagínese usted pasaban los niños por el lugar y lo veían ahí este inerte en la banqueta golpeado con sangre y se preguntaban pues de qué se trata la gente imagina que se cayó del balcón la gente dice que lo golpearon lo dejaron ahí lo cierto es que el señor vivía en los departamentos naranjas junto con dos maestras él era originario del Estado de México tenía mucha relación con Frenillo estaba aquí en varios clubes entre otros el de Zumba y trabajaba en los cardos Tlantenangu una situación muy rara lamentablemente bueno pues esto sucedió perdió la vida esa es la única realidad y de lo demás ya sabe usted las policías y las autoridades en qué o cómo manejan este tipo de situaciones por lo pronto Jalpa sigue conmocionado y más ante la falta pues de información de parte de las autoridades por los últimos hechos que han tenido lugar en esta entidad municipal oiga rápidamente le comento a usted que exhortan a ponerse al corriente en los contratos del agua potable le comento que el personal de la Junta Intermunicipal de Agua Potable de la Cantería de Zacatecas revisa ya inmuebles que sin previo aviso cambiaron su giro a domicilio de domiciliario a comercial y exhortó a la gente a realizar el contrato correspondiente sucede en la capital y seguramente en muchos hogares de la región solamente le repito a usted parte de la información que tiene que ver con la nota hoy de David Monreal donde la sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación regresó por mayoría la candidatura gobernador por movimiento de regeneración nacional morena a David Monreal Ávila tras establecer que hubo una infracción y la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral Lenine fue exagerada así que ya está otra vez en las puertas ¿verdad? como decimos en las carreras de caballo David Monreal el asunto regresa al Instituto Nacional Electoral que habrá de valorar la falta y habrá de imponer la sanción correspondiente por la sanción extemporánea en los informes de gastos de pre-campaña ¿se acuerda que le dije? ¿se acuerda que le comenté? yo como los chinitos y como muchos de los mexicanos nada va a pasar y bueno pues sí pasó ¿verdad? ya Pablo Quezada este reconocido caricaturista saca hoy una imagen de David Monreal con una flecha que indica para arriba y para arriba en cuanto a promoción por hechos como este así es como llegamos a la parte final del programa le agradezco como siempre su atención y nos encontramos en la próxima www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias Ahora ya estás informado Pulso Noticias Síguenos Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com Pulso Noticias